¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos seleccionado estas cuatro películas navideñas. Y la ganadora fue... Greenlings 2. La nueva generación. ¡Dentro vídeo! La película comienza con Bugs Bunny, pues porque sí. Estamos en Chinatown, en la tienda de Mr. Wing, donde los empleados de Daniel Clown llevan un mensaje suyo para que el anciano les venda el local. Vemos que colocan la televisión, pero... ¿dónde y cuándo la han enchufado? Podemos ver que la vela se ha torcido y que ahora hay más fichas blancas de ajedrez fuera del tablero que antes. El anciano rechaza la oferta y le regalan la tele y el vídeo, así que Gizmo aprovecha para ver a... ¡Rambo! Aunque lo raro es que, aunque las luces del aparato están apagadas, ahora están encendidas... Pues porque sí, porque es gratis, aunque luego las luces vuelven a estar apagadas otra vez. Seis semanas después, el anciano muere, así que Daniel Clown ordena que comiencen a demoler la tienda. Eh... pero vamos a ver, la tienda la habrá heredado alguien, ¿no? Recordemos que Wing tenía un nieto en la primera película. Que por cierto, si aún no visteis el errores de Gremlins, pausad el vídeo y pinchad aquí. Gizmo huye para no morir aplastado y sale de la tienda y... Pero vamos a ver, no se suponía que era sensible a la luz, y además la luz del día podía matarlo. ¡Nos cambian las reglas! Total, que alguien se lo lleva. Billy y Kate son pareja, y ahora trabajan en la misma empresa que demolió la tienda del anciano. ¡Vaya hombre, qué casualidad! Resulta que esta empresa también se dedica a hacer experimentos genéticos con animales. Y vaya por dónde, qué casualidad, tienen a Gizmo en su poder. Esta película debería llamarse Gremlins 2, la nueva casualidad. Por cierto, ahora sí apagan la luz porque Gizmo es sensible, pero en la calle no. ¿Qué ha pasado aquí, señor guionista? ¿Exceso de polvos navideños o cómo va esto? Gizmo hace subir el contador de vergüenza ajena cuando se pone a bailar. Billy escucha a alguien tarareando la melodía de Gizmo, y el chaval la reconoce, así que el mensajero le dice que lo oyó en el laboratorio, y Billy se cuela allí. Billy rescata a Gizmo, y tras huir del laboratorio, entra al baño para preguntarle a su amigo qué ha pasado. Por cierto, se nota que son muñecos diferentes, ya que vemos que las manos y las uñas son distintas. Eso o le hicieron la manicura al cambio de plano. Billy esconde a Gizmo en un cajón, y justo en ese momento llega Daniel Clamp, el cual saluda a sus empleados. O no, porque vemos que a este de aquí le ofrece la mano, y al cambio de plano se ha transformado en una mujer. ¡Cutres, chapuceros! El jefe felicita a Billy por su trabajo. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Billy tiene las manos en los bolsillos, pero al cambio de plano las tiene fuera, además de llevar un rotulador en la mano. ¡Realismo! La supervisora del chaval se viene arriba y lo invita a cenar, con lo que Billy deja a Gizmo solo y este se escapa. Billy le pide a Kate que cuide de Gizmo y le recuerda las reglas. Por cierto, vamos a oír la primera de ellas. No dejar que les dé la luz brillante, especialmente la del sol, los mataría. Y ahora en latino. Que no se exponga a la luz brillante, especialmente la del sol, porque lo aniquilaría. ¡Eso es! La luz del sol debería haberlo matado en el callejón tal y como dijimos antes. Lo dije en el primer vídeo y lo vuelvo a decir. ¡Las reglas de los Grenlims son random! El tío de mantenimiento intenta arreglar una fuente, pero sale mal, así que cae un chorro de agua sobre el dibujo de Billy que moja a Gizmo, del cual comienzan a salir bolas de pelo. ¡Un momento! ¡Se ha secado el dibujo! Y ahora fijémonos en el momento en el que le cae el chorrazo en la cara a la pura orzas este. ¡Eso es! En un plano tiene la mano sobre la pierna y al siguiente sobre la fuente. La nueva generación encierra a Gizmo en un conducto de ventilación y Kate confunde a uno de ellos con Gizmo y se lo lleva. El falso Gizmo está bastante loco y Billy decide que lo mejor es llevárselo y buscar al Moway en la oficina, pero de repente reciben visitas. Además de la visita de los Futerman reciben un error. Vemos que Murray lleva una bolsa en la mano derecha, pero al cambio de plano la bolsa está encima de la maleta. Total, que los mandan a un hotel. El plan de Billy es cortar el suministro de agua y... ¿De dónde ha sacado ese hacha? Salta la alarma y en los monitores ven a... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jason! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! ¡Me suscribo, que es gratis! Llega un policía que detiene al chaval y el falso Gizmo se escapa, con lo que arrestan a Billy y vemos que hay varios huevos de gremlins. Tras salir de la comisaría vuelven al edificio. Mientras tanto Gizmo se cae por un conducto de ventilación y aterriza justo donde estaban los huevos. ¡Vaya! ¡Qué casualidad! El pequeño se ha manchado el pecho con potingues verdes. Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. ¡Es el color del cutrerío! Pero cuando se incorpora, la gelatina ha desaparecido. Billy pide que desalojen el edificio y cuando explica que son los gremlins, se cachondean de él. Pero de repente aparece uno por debajo de un panel electrónico y muerde a alguien. El cómo ha salido un gremlin de ahí es... Ahora ataca a una chavala y vemos... ¡Vemos la mano de alguien que está moviendo el muñeco! ¡Error! ¡Épico! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Durante la grabación de un programa de cocina, sale un gremlin mojado de una olla. A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Está mojado! ¿Por qué no se ha multiplicado? ¿Por qué las normas de los gremlins funcionan en unas escenas sí y en otras no? ¿Y por qué la botella ha cambiado de lugar? Los gremlins comienzan a meter cosas de metal en el microondas, aunque en un plano tiene el panel encendido y en otro no. La explosión provoca que salte el sistema antiincendios, y claro, los gremlins se mojan y ahora sí se multiplican. Un gremlin ataca a Daniel Clamp y el millonetis va a buscarlo, pero no lo encuentra. Imagino que también se habrá dado cuenta de que ha desaparecido la silla de su secretaria. Clamp consigue meter a gremlins en la trituradora, entonces Billy le dice que debe cerrar el edificio para evitar que los monstruitos puedan escapar. Los gremlins consiguen llegar al laboratorio y empiezan a tomarse potingues random transformándose. Uno se convierte en tomatera, otro en inteligente, y le salen gafas, pues porque sí. Porque las personas inteligentes siempre llevan gafas, si no, miradme a mí. Y por último, uno se convierte en bad gremlin y le inyectan un compuesto que le hace inmune a la luz del sol, así que sale volando y huye del edificio. Pero el poder de la casualidad hace que a la única persona a la que ataque sea Futerman, el cual consigue cubrirlo de cemento, y el gremlin huye transformándose en gárgola. Humor del bueno, ¿eh? Ahora entenderéis por qué no se hizo una tercera película de gremlins. En otra... genialidad más, la proyección de esta película se quema, y Hulk Hogan le pide a los gremlins que vuelvan a poner la película. Los bichos verdes continúan liándola en el laboratorio, y uno de ellos le lanza ácido a otro en la cara con chiste incluido. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Eso es! Vemos claramente con qué están moviendo el brazo del gremlin. ¡Error chapuzero! Un experimento transforma a un gremlin en electricidad, y Billy lo intercepta atrapándolo en una terminal de teléfono. ¿Tiene esto sentido? Pues no, como el resto de la película, vaya. Billy le cuenta su plan a Daniel Clamp. Se trata de adelantar todos los relojes varias horas para que los gremlins crean que ya es de noche, y que salgan fuera para que les mate la luz del sol. Así que, una vez que el millonetis está fuera, se convierte en el típico personaje que los guionistas malos nos ponen en las películas para que explique qué está pasando. A Billy le ha atrapado el gremlin loco, el cual tiene complejo de dentista. Pero, casualmente aparece Murray, y vemos que los cables que atan al chaval desaparecen sin explicación ninguna. El gremlin, en lugar de hacer algo, se queda ahí quemándose, mientras en el vestíbulo todos los gremlins se han reunido para cantar New York, New York, y montar un número musical que hace subir de nuevo el contador de vergüenza ajena. Fuera del edificio, Daniel da la orden de quitar la lona gigante, pero casualmente las nubes tapan el sol, con lo que Billy tiene otro plan, mojar a los gremlins y redirigir la llamada donde estaba retenido el gremlin eléctrico para electrocutarlos a todos. En fin, que los gremlins se derriten, convirtiéndose en potingues verdes, porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. ¡Es el color del cutrerío! El millonetis felicita a Billy y se enamora de Marla de repente, pues porque sí, porque hay que forzar las cosas, y luego conoce a Guismo, pero... ¡Un momento! ¡Rebobina, pepinelo! Vemos al fondo que están levantando la lona con la que cubrían los cristales del edificio. Es decir, ahora mismo la luz del sol está iluminando el vestíbulo. ¡Pero a Guismo no le pasa nada! ¡Si es que nos estáis cambiando las reglas continuamente! Total, que Foster pide ayuda, porque la gremlin quiere casarse con él. ¡Pero vamos a ver! La gremlin estaba en el número musical que montaron en el vestíbulo. ¡Es imposible que esté arriba con Foster! ¡Venga ya! ¡Fin! Bueno, amigos, pues hasta aquí la maravillosa Gremlins 2. ¡Qué gran clásico! ¡Qué gran película! Lo mismo es equivalente a... Que te den una patada en la entrepierna, ¿eh? Yo no sé, yo no sé en qué estaban pensando cuando hicieron semejante porquería, pero bueno, lo mejor que podemos hacer es hacer como si esta película nunca hubiera existido, ¿eh? Si queréis una felicitación navideña en condiciones, yo que vosotros pulsaba este botoncito que sale por aquí, donde tendremos el errores de la primera película de Gremlins. La que sí es un auténtico clásico, la que sí merece la pena, y con la que tendréis una felicitación navideña en condiciones. Amigos, último vídeo antes de la Navidad. Espero que os lo paséis muy bien con vuestros seres queridos. Comed muchos turrones, pero no demasiados, no os vayáis a poner como pinny. Y lo más importante de todo, el canal va a seguir normal y corriente, ¿eh? Las navidades no nos paran, las fiestas no nos paran, aquí vivimos hibernados. Pero lo que os iba a decir, que es aún más importante, es que tenemos redes sociales. Un Instagram, un Twitter, un Facebook, donde ponemos un montón de cosas, ¿eh? Ahora mismo con la cuarentena, solo ponemos fotos en pijama, pero normalmente ponemos cosas súper apasionantes como ir en metro o ir al supermercado. Algo que no os podéis perder. En serio, no, seguidnos por las redes, cabrones, que luego no os enteréis de los vídeos. Porque YouTube, YouTube los esconde, YouTube los esconde. Si queréis estar al tanto de los vídeos, seguidnos en redes, que ahí siempre os actualizamos. Amigos, lo dicho, Feliz Navidad, besitos y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.